7 de marzo para tener acondicionado distintas áreas y poder dar atención con calidad y con calidez que merecen todos los pacientes que hemos recibido. Recibimos 11 pacientes, desde ese día los pacientes siguen con nosotros, nosotros seguimos con ellos. Los 11 pacientes se encuentran vivos, sí, en un estado de gravedad. Son pacientes críticamente enfermo, secundario a las lesiones que tienen. Hemos ido dando actualizaciones desde el día 28 hasta el día de hoy. Distintas formas, porque esto es muy dinámico. Las lesiones que tienen este tipo de pacientes van afectando distintos órganos y sistemas. Una lesión por quemaduras tan severas en la vía respiratoria trae consecuencia y va paralizando distintos órganos. En esta ocasión les puedo decir que dos pacientes que tenemos críticamente enfermos los vamos a someter a un procedimiento que se llama colocación de un catéter majurka. Esto porque están presentando falla renal aguda. Esto significa que los pacientes están generando distintas sustancias que están atacando directamente a los órganos renales, es decir, a los riñones. Y nos estamos anticipando a que vaya a ser esto más caótico de lo que ya se encuentra. ¿Otro de los pacientes? Bueno, tenemos a un paciente de nombre Kevin, omitiré su apellido por razones de seguridad, pero muy probablemente se esté trasladando a la unidad de quemados en la ciudad de Chihuahua. Hemos, desde luego, previa autorización y consentimiento bajo información. También se llevó a las 10 de la mañana una amputación de la segunda, tercera, cuarta y quinta falange de la mano derecha de este joven, que habrá, cuando los médicos así lo indiquen, trasladarlo a la ciudad de Chihuahua para su mejor atención en el área de quemados. Les comento de manera adicional, el área de trabajo social de este hospital se dio a la tarea de inmediato, vía consular, localizar a los familiares de estas personas. Hemos establecido, en la mayoría de los casos, comunicación directa, vía telefónica con algunos de ellos. Hay quienes han autorizado a personas que tienen conocidas aquí para que vengan a pedir información y pondremos a disposición...